Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar a poder poner la transcripción del vídeo de alguno que hayáis añadido a los subtítulos en YouTube. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fijaros que aquí tengo toda la transcripción, que aparece todo lo que yo he escrito, he hablado en el vídeo. Para hacerlo, evidentemente, lo primero que necesitamos es haber añadido en el vídeo los subtítulos. Entonces, si yo me voy aquí a la pestaña Subtítulos, hago clic en Español, que es el subtítulo que yo he añadido, y aquí tenemos todos los subtítulos que yo he añadido. Claro, este es un trabajo grande, pero bueno, ya sabéis que añadir los subtítulos a un vídeo es algo muy bueno para poderlos posicionar. Bueno, si yo en opciones hago clic en Descargar, me voy a descargar los subtítulos. ¿Pero qué pasa con los subtítulos que yo me descargo? Bueno, pues que viene con la línea del tiempo. Es decir, si yo lo abro, que lo estoy abriendo ahora mismito y os lo voy a enseñar, aquí aparece, tengo los subtítulos, pero fijaros que aparece en cada línea, está el texto y cada línea del tiempo intercalado. Entonces, ¿cómo hago para convertir esto de una manera rápida a un texto que yo luego pueda editar, quitando todas estas líneas que no necesito? Bueno, lo primero que voy a hacer es copiármelo entero y me voy a venir a una página que se llama textmecanic.com. Y dentro de textmecanic.com me vengo a text tools y aquí esta última, que es una recopilación de todas en una sola pantalla. Entonces hago clic aquí y me voy a encontrar con esta pantalla. A la izquierda voy a quitar todo este texto que viene y voy a pegar lo que yo tengo. Aquí ya tengo todos los subtítulos añadidos. Y ahora voy a empezar a trabajar con ello. Entonces, para ello, para hacerlo, lo primero que voy a buscar aquí es poder reemplazar una línea completa. Entonces vamos a buscar, viene muchas opciones y la nuestra es aquí, remover líneas que contienen, y aquí pongo el texto que quiero que si esa línea lo contiene, se vaya. En este caso le voy a poner que si en una línea pone 0, 2 puntos, fijaros que las líneas del tiempo son todas 0, 2 puntos, lo que sea, que se remueva. Entonces hago clic en este botón y fijaros que ya he conseguido quitar todas las líneas del tiempo. Vale, puedo hacer otra cosa, que todas las líneas que están vacías también se vayan, pues hago clic aquí y ya lo tengo todo junto. Vale, ahora todavía puedo hacer otra cosa, que es que se me junte todo para que no esté separado por cada intro y me tocaría luego, cuando estoy editando en WordPress o en el lugar que sea, es decir, si yo ahora me copio todo esto y me voy a cualquier lugar, por ejemplo aquí, y lo pego, me va a tocar luego ir línea por línea juntándolas. Entonces esto es un coñazo, es mejor que esté todo junto y separar por párrafos como yo quiera. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues aquí también, voy a ir para arriba, entre todas estas opciones tenemos la opción de que cada vez que hay una línea separada que se junta. A ver, voy a buscar, creo que es break algo, a ver aquí, aquí, aquí puedo reemplazar los espacios y voy a poner que quiero reemplazar el salto de línea con un simple espacio. Hago pulso barra espaciadora y hago clic en el botón. Y fijaros que ahora ya tengo todo en plan mazacote, que si yo me lo copio aquí en WordPress para trabajarlo o en donde sea, ya lo tengo todo mazacote y lo único que tendría que hacer es buscar los puntos en los que he hablado para ir separándolo y que esto sea más fácil de leer. Pero fijaros que de cómo lo teníamos, que era llena de tiempos, de líneas distintas, etcétera, pues ahora trabajar con esto es muy sencillo y en unos pocos minutos tenéis todo el contenido listo para hacer lo que queráis con él. Yo, por ejemplo, lo que voy a empezar a hacer en muchos artículos es añadir la transcripción en los artículos que tengo el vídeo para aquellas personas que por lo que sea en ese momento no puedan ver el vídeo, tengan la transcripción para que lo puedan leer. Espero que el vídeo os haya gustado, os sea útil y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!